Y bueno, lo prometido es deuda. Hablábamos recién de que mañana se cumplen 30 años, 10 de abril del 94, en los que votábamos a nuestros convencionales constituyentes, quienes iban a representar a las provincias en ese encuentro que tuvo lugar en Santa Fe y donde se discutió nada más y nada menos otra vez, bueno, qué tipo de Argentina íbamos a tener por los próximos 30 años, por lo menos, bueno, llegó el momento y hubo alguien que se sorprendió menos con la fecha de los 30 años que yo, que realmente, digo, primero arreglamos esta entrevista y después caí en la cuenta de la fecha del 10 de abril y que empezó a trabajar el tema de la convención constituyente y lo que significó hace ya un tiempito. Hizo un podcast, se llama Generación 94, es periodista, escribe en la revista Noticias y se llama Rodi Recal y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Rodi? Sadri Balaguer. Hola, ¿qué tal, Adri? Gracias por llamar. Y cuando yo pensaba en esta entrevista, pensaba en yo preguntarte a vos que cubriste la convención que lo que me puedas quedar a preguntar vos contigo. Totalmente, pero la verdad es que, a ver, me ganaste en términos de que realmente fue una buena idea, la convención constituyente a la larga terminó teniendo mala prensa, viste que hay muchos que dicen no se cambió demasiado nada, hay un montón de figuras que se crearon y que no están funcionando, bueno, pero fue fundacional. Contanos un poco cómo lo planificaste, cómo te enganchó el tema, siendo que sos incluso un periodista más joven. Bueno, ¿cómo llegaste a esto? Mirá, cuando fue la constituyente yo tenía seis años. No, olvídate. Imagínate que para mí me pasó muy lejos, me pasó esta parte de la historia. Pero después, hablando con el trabajo diario de la política argentina, me fui encontrando con que había un patrón común entre muchos dirigentes políticos que habían sido convencionales constituyentes. Rodis, te escucho un poco raro, por ahí viste... A ver, a ver si me quedo quieto, ¿ahí estoy bien? Ahí estás bien. Me quedo quieto acá. Dale, ahí está. Yo me decía que yo me había, conversando con políticos en el trabajo cotidiano, me había encontrado con que para muchos de ellos, muchos de ellos, haber sido convencional constituyente era una etapa importante en la historia. Era bisagra. Era bisagra. Y después veo también que fue bisagra para la política argentina porque de esa convención, cuando empezaste a hablar, no, todos fueron protagonistas años después. Rodis, ¿te podemos volver a llamar a ver si mejoramos la comunicación? Porque te escuchamos, estamos haciendo un gran esfuerzo. Estoy con Airpods, ahí me saqué los Airpods. Ah, ya estamos, ahora sí. Eran los malditos Airpods, sí, sí. Uno piensa que son, que funcionan bien y se escucha bien, pero el micrófono es malo. Ahí estamos. Bueno, nos decías, para muchos había sentido, o sea, ellos te confesaban que había sido un momento bisagra en sus carreras políticas. Claro, para ellos había sido muy, ellos todo el tiempo hablaban y la convención constituyente les venía todo el tiempo a la memoria. Y después también yo descubro que estaba siendo de celebridades, para decirlo entre comillas, ¿no? Claro, claro. Entonces, para unos celebres célebes en ese momento, Alfonsín, Cajero, Carlos Lasky, bueno, el propio Eduardo Menem, muchos personajes conocidos desde ese momento, algunos tanto, y otros que con los años se volvieron claves en la política moderna. Cristina Kirchner, Mielita Carrió, Horacio Rosati. Néstor Kirchner. El propio Néstor Kirchner, no sé, los personajes que hoy ya no son tan relevantes, pero que fueron en algún momento los últimos 10, 15 años, Aníbal Ibarra, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Rodis, la corte, teníamos, estaba Maqueda, estaba... Maqueda, Zaffaroni. Zaffaroni, ¿qué te parece? Chacho Álvarez, que fue vicepresidente. Graciela Fernández Mejira, que tenía una historia previa, pero que después de ahí también salió la convención constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la autonomía que se consigue ahí en esa convención. Entonces me parecía como que era Wills de Guau. Estaban todos juntos en una misma ciudad. Tres meses, era un búnker, era un búnker. O sea, todo pasaba en un bar, en el lobby de los hoteles, en el... Bueno, eso era lo que me seducía. Era esta historia. Era cómo convivían. En esta política, en esta Argentina, en donde todos ellos hoy no se hablan, o vocabular, tal vez sí, pero no. En la vida pública están con el costóntico confrontando. Ya en los últimos años del quitanismo mucha confrontación. Y en la actualidad directamente da un corte del diálogo absoluto. Entonces, me parecía cómo era esa época. De arrozca, de reuniones, de acuerdos, de conversaciones, de discusiones. Cómo eran los hoteles, cómo eran los descansos, los sábados a la noche, los viernes a la noche. Cómo era el diálogo. Bueno, todo eso dije, quiero charlar con ellos. Y así surgió Generación 94. Y así surgió Generación 94, que te diría que el principal impulsor de... No, no impulsor, pero el que me llevó a disparar más esta idea. Que te dio manija. Que me dio manija y que me dijo, sí, tenés razón, yo no lo había pensado así, pero sí, es un gran... Él lo dice, es una gran rotonda la Constitución de 94. Es el capítulo que sale hoy, que es Horacio Massachefi, que era en ese momento el gobernador de la provincia de Rio de Janeiro. Y era uno de los gobernadores. Horacio fue retirándose de la política, retirado de la política. Pero en ese momento era uno de los gobernadores radicales, uno de los gobernadores opositores. Era uno de los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones también. Sale de la convención como candidato a presidente. Claro. Y después termina cayendo con la caída del radicalismo, ¿no? Con la crítica, aparte él estaba del lado del Consejo y el político termina también en caída de la rueda. Me parece que el proceso también está bueno entenderlo y que ellos se lo expliquen. Me parece una charla apasionante y la posibilidad de hablar con los testigos de esa historia reciente. Totalmente. Que están todos vivos. Es más, para atentar a los oyentes, rescatamos alguno de los... Algún corto, ¿no? De tus incluso avances en torno al podcast. Me encantó el de Cotinosilia, que hizo bastante ruido, incluso mediáticamente hace unos días. Porque lo que él da son los detalles de la cotidianeidad, de cómo se montó ese pacto de olivos fundacional para la reforma de la Constitución. ¿Lo escuchamos? Vale, quedate. Se inicia en una reunión que se hace en olivos, donde está el presidente Menem con Eduardo Bauzá y Luis Barrio Nuevo, que le transmite la invitación de Alfonsín al presidente Menem. El presidente Menem acepta la invitación. El doctor Alfonsín le transmite, a través mío, que la reunión tenía que ser en un lugar muy discreto y que no debía enterarse nadie. Yo le transmito esto al doctor Alfonsín y acordamos que el mejor lugar era la casa de Dante Caputo, que estaba a la Vuelta de Olivos. Dante estaba en Nueva York, en Naciones Unidas, efectivamente. Entonces el doctor Alfonsín me dice, bueno, andate a ver la Anne, la mujer del Canciller. Sí. Me escribió una notita y yo me voy hasta Vicente López con esa notita. Le digo, necesitamos tu casa, qué sé yo, no le explico más nada. Te tenés que ir y darme la llave a mí y dame un lugarcito. Bueno, no, acá está la casa. En el living, ya. No, en la cocina hicimos la reunión. Espectacular. ¿Qué tomaron? Mate, casi todos. Pero Alfonsín no tomaba mate ni Menem tampoco. Al día siguiente lo pasó a buscar a Lozada, que era mi primo, y que era resistente un poco a la idea de la reunión, pero por supuesto era presidente del partido y tenía que estar porque era la institucionalidad. O sea, compramos una factura, pasamos por lo del doctor Alfonsín, sin custodia de nada y nos vamos los tres para Lozada. ¿Quién manejaba? Yo. El movimiento de la salida de Menem de Olivos, ¿lo viste? Él va manejando Ramón Hernández, Menem... Bueno, toda, toda la trastienda, toda la... Adriana, lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar, no, no, la vuelvo a escuchar y también me atrae también de estas conversaciones. Es que uno cuando mira la historia, cuando yo la miro, miro, bueno, cuatro o cinco de estos, pero miro, bueno, gana Menem, la elección, asume antes, pacto de Olivos, reforma constitucional, reelección de Menem. Y en el medio suceden todas esas micro historias que tal vez no hacen a lo grande de la historia del país, pero hacen a las conversaciones cotidianas, ¿no? De cómo se va construyendo el camino hacia la política. Cómo se construye poder, cómo se construye, ¿no? Algo y quiénes eran los interesados, porque parecía que todo estaba hecho para Menem, la reelección, pero bueno, el radicalismo, Alfonsín estaba buscando otra cosa, ¿no? Sí, sí, estaba buscando darle poder a la oposición, acotar el presidencialismo del presidente, el poder presidencial, ¿no? Bueno, nace la figura del jefe de gabinete a partir de esta reforma de la Constitución, digo, ahora a la vista de Nicolás Pose, por ejemplo, le decimos, bueno, no se nota mucho, pero hay un jefe de gabinete en la Argentina y lo viene habiendo desde entonces. Y te digo, en este capítulo de hoy, en el Horacio Massaché, si él cuenta cómo es el día de la firma del pacto formal. Ay, contanos algo. Les cuenta Horacio que él va, acompaña al Fonsín, que cuando se estaban yendo, imagínate que era lo más importante la agenda del Fonsín ese día, ir a firmar el pacto de Olivos con la presidencia de los medios y todo, el día formal. No la reunión que contó Coti, la de Caputo, sino la de el fin de semana siguiente en la Quinta de Olivos. Dice Horacio dos cosas interesantes, dos cosas divertidas, y que después se completan con una deuda de Alberto García Lima, que va a salir la semana que viene. Pero las dos de Horacio dice, lo primero que pasó fue que Alberto, Raúl Fonsín estaba muy quisquilloso con el tema del horario, que la presidencia lo había puesto muy puntual, entonces a él le gustaba llegar a la reunión. Entonces, estaban yendo a la reunión en el auto, había poco tránsito, y se estaban encontrando con que estaban llegando 15 minutos antes a la reunión. Entonces, al pasar que sí le dice, porque le decía presidente todavía, como una costumbre, le decía, presidente, le estamos por dar la reelección a Menem y estamos a llegar 15 minutos antes, la presidencia va a liquidar. Entonces, Fonsín piensa y dice, recapacita en un segundo y tiene que tener razón, siga derecho, le dice al chocer, y se pasan 20 cuadras después de la Quinta de Olivos dando la vuelta en U, y dice que llegaron 5 minutos tarde. Gran anécdota, gran anécdota. Y después se rompió la lapicera con la que fueron a firmar el Pacto de Olivos, se rompió. No te puedo creer. La rompió, entonces no pudieron firmar con la lapicera de Menem, firmaron con otra lapicera. Hermosa. Y te sumo algo más, porque me pongo apasionado y te pongo tanto tiempo. Pero me encanta que te apasione porque vos tenías 6 años, entonces en este redescubrir, no, pero en este redescubrir, si pudiste preguntar con una impunidad hermosa estos detalles que le vuelven a dar la importancia que tuvo, digo, justo en este aniversario de 30 años, nadie está hablando, salvo vos, de la conversación constituyente. A mí me da un poco de vergüenza, me da un poco de vergüenza a veces preguntar cosas de muy... Olvidate. Como que, como periodista, viste, como colega, dice la cosa, a ver, viste, el otro día un amigo me dice, ¿cómo no sabe quién era Vico? No, pero olvídate. ¿Quién es Vico? No importa. Le preguntaba. ¿Pero quién es Vico? ¿Qué importa Vico? Claro, la leche de Vico. ¿Cómo no vas a saber quién era Vico? Era el boceno de Alfonsi. Bueno, yo no sabía quién era el boceno de Alfonsi. No, no pasa nada. Y me dice, bueno, y después el Pacto de Olivos, el verdadero Pacto de Olivos, el homologado por los dos espacios políticos, no fue en una hoja membretada, como había sido originalmente pensado, ¿no? Una hoja de presidencia con el membrete, ¿verdad? Fue una hoja a cuatro u oficio, no sé, normal, blanca, porque en el momento en el que se iba a firmar, a mí se le ocurre agregar una cosa más, todo se puso de acuerdo y hubo que reescribirlo. Claro. Y el que lo reescribe es un policía de la custodia de la... No se puede creer. Que lo escriben en una hoja común. Y queda en una hoja común. No, no, sin toda la paracernalia presidencial. No es muy gracioso. No sé si estará ese documento en algún lado. Hermoso. Escúchame, Rodis. Y bueno, y hablando de la Constitución que salió de ahí, ¿no? Seguro que llegará el capítulo también del análisis de 30 años más tarde, con el diario del lunes, como decimos los periodistas, qué podemos decir del resultado. Pero, ¿cómo la ves? Yo veo que hoy se piensa, visto a los ojos del gobierno de Milley, hoy se hace una política totalmente distinta a este consenso que se buscaba. Me parece una cosa interesante que yo recerto como distinto. No sé si bueno o malo. Como distinto y es que Menem, cuando le lleva la idea de reformar la Constitución a Alfonsín, le lleva básicamente las ideas de Alfonsín. Alfonsín. Entonces, me parece que Alfonsín tampoco, más allá de que el desinterés de participar, porque si no, es Menem que lo llevaba puesto, era, bueno, me está trayendo lo que yo ya había querido hacer hace unos años atrás. Esa forma de construir política de Menem, vamos a decirlo así en términos más violentos, de acorralar al contrincante con las ideas del contrincante. Claro, para salir con lo propio, aunque fuera chiquito, ¿sabés qué bien vendría ahora con la ley base, con todo eso? Bueno, exacto. Entonces, esa cosa de la negociación política, que hoy no estamos viendo, el pacto de mayo es una acción declarativa donde el reto tiene que acompañar, o si no, no se firma. El pacto de mayo es un acuerdo, ¿no? Escúchame, tengo otro audio que quiero que compartamos, a los oyentes que están escuchando, les cuento, es Rodi Recalt, es periodista de la revista Noticias, y ¿dónde podemos escuchar el podcast Generación 94? ¿En Spotify? En Spotify y Apple Podcast, buscan Generación 94 y sale ahí, sale en el buscador. Escuchemos a Eduardo Menem con algunas anécdotas, está buenísimo. Cuando yo les explicaba cómo iba a ser el sistema de votación, con la llave, qué sé yo, dice a Alfonsín, bueno, para mí denme dos juegos, porque seguro que voy a perder la llave. Después, yo dije que estaba totalmente prohibido fumar en el recinto. En 1994, un país donde se fumaba mucho, donde se fumaba en cualquier lado. En el Senado se fumaba. En el recinto. Sí. Entonces, cuando digo de prohibido fumar, todo de acuerdo, por supuesto. El que quería fumar salía afuera. Y me dice Alfonsín, doctor, presidente, siempre me dice, presidente, trate de convencerle al chacho Jaroslaski. De que no fume. Cómo nos hace falta un chacho Jaroslaski, Rodi, ser un gran negociador, un gran conciliador. Bueno, en ese momento, en ese momento, chacho Jaroslaski y Néstor se separaban en el mismo hotel. Pero bueno, eran otros tiempos, y eran otros Néstor y otras Cristina. Yo espero poder destrabar la entrevista con ella, ¿no? Pero imagínate que ya está grabada, gracias a Fernández, ya la tenemos grabada. Jesús Rodríguez. Para, ¿a quién tienes grabada? Graciela Fernández Mejide, Jesús Rodríguez. Sí. Bueno, Alberto García Demas. Sí. Carrió, también. Le gusta mucho hablar de la constituyente, porque para ella fue el inicio de su carrera política. Ella no era política hasta que estaba constituyente. De ahí salió. No, no, no. Era así, era descubrirlos, y para los periodistas que teníamos en ese entonces escasos veintis, era, bueno, asegurarte que ibas a tener millones de fuentes, porque la verdad es que por 30 años todo pasó por esa antesala. Por esa gente. Por el Paraninfo, por el Paraninfo, así, increíble. ¿Viviste los tres meses allá? Yo viví los tres meses, habré vuelto para mi casa, yo estaba recién casada, y me borré tres meses, habré vuelto un par de veces, un par de veces fue mi marido para allá, y bueno, y vivía allá. ¿Tus hijos qué edad tienen? ¿Tus hijos qué edad tienen? No, mis hijos llegaron mucho después, tienen 20, el más grande está cumpliendo 27. Así que llegó... Son postconstituyentes. Totalmente, postconstituyentes. Bueno, Rodis, te felicito, pero de todo corazón por este trabajo que estás haciendo, porque es importante para todos los que vivimos ese momento, nos encanta la frescura con lo que le estás haciendo, es un muy buen laburo periodístico, y lo invito a todos los oyentes a que lo escuchen, lo disfruten, el podcast tiene eso, uno puede escucharlo, poner pausa, seguir con su vida, retomarlo, igual no se lo van a querer escuchar de una, es re para el auto. Rodis, muchas gracias, nos debemos un café, y otra vez te felicito. Chao. Tal vez, hasta pronto. Chao, hasta pronto. ¿Roros, Rical? Bueno, increíble, mañana se cumplen 30 años de la elección de la que salió esta Constitución Nacional, que bueno, que todavía tantos pendientes tiene para concretar en nuestra democracia. Constituyentes llegaron como ignotos, como personajes pobres, y salieron de ahí, esa es la pregunta. Elisa Carrió, por ejemplo, que llega por esta división del radicalismo, el radicalismo opositor a Alfonsín en el Chaco decide no participar, y León, que era el líder de ese radicalismo opositor a Alfonsín en el Chaco, le dice, si querés, tenés a la hija de tu amigo Carrió, que era el padre de Lilita, era amigo de Alfonsín, lleva a ella, que es una gran abogada, profesora de Derecho Constitucional, etc. Y le incorpora a Alfonsín a la lista del Chaco, Lilita llega a la convención como una persona desconocida, empieza ya a plantearle problemas a Alfonsín, porque cuestionaba el núcleo de coincidencia básica, muy cercana a Chacho Álvarez, muy de ponerse en el borde y presionada desde el borde, pero la primera vez que aparece Lilita en la escena periodística, se debe al azar de que un viernes, que ya no quedaba nadie ahí, a las 3 de la tarde, donde tendrías que estar durmiendo la siesta, paso por la puerta del Paraninfo donde se sesionaba la convención, la sala de reuniones, y sale el negro Yoma, y me dice, che, escúchame, acabo de escuchar una gordita que hace tiempo que no escucho un discurso tan bueno, préstale atención, una chaqueña, y ahí aparece Lilita. Increíble, eh, quien cuenta en este episodio, sí, de Generación 94, esto es Carlos Pañi, periodista, bueno, más que célebre, le dio La Nación, La Nación Más, a quien yo también conocí, estando allá en Santa Fe, él ya con muchos más contactos, bueno, llevando de la mano a algunos de los que recién empezábamos, en torno, bueno, a toda esta gente, a todos estos políticos que, bueno, que nos trajeron hasta acá, sí, que nos trajeron hasta acá.